Polideportivo Pablo Cáceres de Medina del Campo, campeonato regional de King Boxing, donde en este momento se hay una parada. Y vamos a aprovechar para hablar con José Manuel Alonso, que es el director técnico de esta prueba. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, hasta el momento, toda la mañana aquí hemos podido contemplar diferentes combates. ¿Cómo ha estado la cosa? Bueno, ha estado bastante bien. Yo muy estresado, porque claro, tienes que estar pendiente de todos los tatames y de todo. Ha venido ahora en un momento en el que hay una pausa y está todo el mundo a comer, han ido los árbitros a comer, los de organización a comer. Yo me quedé un poco aquí por controlar un poco el material que hay, las cosas que están colocadas. Y bueno, la mañana ha estado muy movida, muy movida, muy movida, muchos combates. Ningún caso ha sido importancia de golpe, solo un mareo que le ha entrado un chico según estaba peleando, pero que enseguida se ha repuesto, lo han atendido enseguida en la Cruz Roja y el médico. Y bueno, satisfecho de momento con los chicos, los nuevos, los nuevos que han peleado, porque esta mañana con nosotros hemos cogido un oro, dos platas y dos bronces. Entonces, bueno, satisfecho, ¿no? Ya habéis entregado muchas medallas y aquí vemos, por ejemplo, José Manuel, que faltan todavía muchas más por entregar. Claro, ahora a las tres y media empezamos el campeonato de junior y senior y todas estas son las medallas que se van a entregar en el campeonato junior y senior. Ya digo que habéis llegado en un momento en el que estamos en un parón, que por eso puedo hablar, si no, no podría hablar casi. Y los deportistas están un poco descansando algunos, otros han venido al pesaje y están preparándose ya para las tres y cuarto, ya estará esto a tope y empezar a ver, esperamos que todo salga bien y que no haya lesiones. Yo siempre digo que no haya lesiones y que no pase nada. A seguir disfrutando de un deporte que, como antes comentaba yo, pues es muy seguido, mucha afición de Medina. Vemos ahora precisamente la gente que ha acudido a comer, a esa parada técnica que era la misma en estos momentos, pero el polideportivo estaba completamente abarrotado, tanto de participantes como de vecinos de Medina, que se han querido acercar para ver este espectáculo, porque al fin y al cabo es un espectáculo. Sí, sí, es verdad, estaba llenito y ha habido mucha gente de Medina, he visto mucha gente de Medina aquí. Es más, los de Soria anoche vinieron y han estado durmiendo aquí, se pesaron anoche, incluso algunos han venido a dormir en caravanas. Y ahora han terminado porque solo tenían niños y se han venido hace un ratito a despedir porque se iban ya y entonces dicen que les ha parecido genial, que siempre que vienen aquí salen satisfechos y que da gusto venir a Medina. Entonces, esa es la única satisfacción que me queda a mí después de organizar todo y pegarte la paliza, ¿no? Está bien. Pues muchas gracias y que el resto de jornada que falta, que todo se haga perfecto y no hay que lamentar ningún accidente, simplemente disfrutar del espectáculo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por el interés que tenéis en este campeonato. Gracias. Gracias.